Tanto alto, Santa María de los Santos, ahí estamos viendo las imágenes que nos llevaban desde la calle que está lloviendo en la Ciudad de Buenos Aires. Lluyosa. Y ya me acompaña con nosotros Ricardo Ceronero, nuestro especialista en turismo. ¿Cómo andás Ricardo? Buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades hay? Mirá, hoy se consagra en la Amazonia, en Perú, hay una delegación argentina. Recordemos que el año pasado la empresa New Seven Wonders coronó nuevas siete maravillas naturales del mundo, entre ellas las cataratas del Iguazú, que fue consagrada hace dos meses. Y hoy le toca el turno a la Amazonia, la región de Loreto, en Perú. Hay una delegación argentina que encabeza al intendente de Puerto Iguazú, Marcelo Sánchez, quien vemos ahí en imágenes, en estos festejos de esta nueva consagración, la cuarta consagración de la Amazonia en Perú. Con la Amazonia peruana, como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Un mortivo de orgullo, realmente, la selva amazónica, también conocida como la Amazonia, ¿no? Como decido, ha sido elegida hoy, con la presencia del presidente del Perú, también como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Este es el reconocimiento que tiene el mundo. Y como fue la Argentina, donde el turismo creció mucho, un 15, un 20%, también se espera que en Perú tenga un crecimiento similar de turismo extranjero. Recordemos que también Perú tiene a Machu Picchu, el Cusco, realmente son destinos mundiales, reconocidos mundialmente. Y ahora, con esto de la Amazonia, piensan que va a tener un incremento, un fuerte incremento del turismo. Cambiamos de tema, nos metemos de pleno el turismo en la República Argentina. Un informe sobre la ruta de la selva en la provincia de Misiones. Esta es la ruta de la selva de Misiones. La ruta de la selva de Misiones. Un lugar de magia y misterio. De increíble belleza. Ubicado en el corazón de nuestras reservas naturales. Tierra grata, de mil soles por descubrir. Pura magia roja. Con verdes infinitos. Y cielos de humor cambiante. Tierra caliente. Empapada por la frescura eterna de arroyos y cascadas que contagian, sorprenden, enamoran, cautivan. Ruta de la selva. Eco-región de colores. Sabores, aromas. Tierra sin mal. Un lugar sin imposibles. Tejida de mimbre y cultura de acentos de tierras lejanas. La ruta de la selva de Misiones. Un lugar donde la naturaleza llega a su máxima expresión. Sustentabilidad. Biodiversidad. Bioprospección. Armonía. Cuatro estaciones. La ruta de la selva de Misiones. Nuestro lugar en el mundo. La ruta de la selva en Misiones. Las bellezas. El monte. Nuestros animales. La eco-aventura de vivir. La energía del río. Tenemos a la biodiversidad como recurso estratégico, la selva paranaense y el agua. Este es un sueño que se hizo realidad. Queremos la ruta de la selva de Misiones. Yo quiero la ruta de la selva. 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 Nosotros queremos la ruta de la selva. Me gusta la ruta de la selva. Yo quiero la ruta de la selva. I like ruta de selva. Me gusta la ruta de la selva. Me encanta la ruta de la selva. Estoy feliz que se promocione la ruta de la selva Muy bien, llegó el momento de despedirnos Nos encontramos mañana a las 12 del mediodía Así que los espero, los dejo informándose con los títulos Hasta mañana